Música Mira el eje de ti, prenda del alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte Al distante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo robar de mi alma esta pasión Tal vez el cruel destino nos condenará Viviente que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias aguantar Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión No puedo mis angustias aguantar 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 ¡Gracias!